Unos 200 efectivos de la Armada participaron del ejercicio militar ACRUX en el río Uruguay, frente a las costas de Nuevo Berlín. El despliegue fue por agua, por tierra y también por aire. Consiste en verificar las capacidades operacionales de la flota, las unidades navales, las unidades aéreas y las unidades de infantería marina. Acá tenemos los tres componentes unificados y tratamos de ver la interoperabilidad entre ellos y verificar las capacidades de nuestra gente y de los medios. El ejercicio en sí mismo se trata de un enemigo figurado que trata de desestabilizar las instituciones democráticas y generar determinado caos en la sociedad mediante acciones militares. Son gente entrenada en el extranjero militarmente. El Estado nos ha encomendado la tarea de contrarrestar las acciones del enemigo y garantizar el Estado de Derecho de nuestra sociedad. El ministro de Defensa Nacional, Javier García, destacó que este tipo de entrenamientos permite a las Fuerzas Armadas estar mejor preparadas y afrontar eficazmente los controles de frontera. Por una serie de circunstancias, pero por eso les decía, la doble característica de evitar un ingreso ilegal por razones migratorias, pero también evitar un ingreso ilegal que puede significar un peligro desde el punto de vista sanitario. Y a propósito, ¿cómo viene todo el control de fronteras? ¿Qué cifras podemos tener? Mire, ayer estamos en la Comisión del Senado, yo decía que desde el marzo del año pasado más de 5 millones y medio de horas de trabajo de los efectivos en frontera, miles de patrullas, aquí tiene un área donde se ha patrullado mucho, y al mismo tiempo creo que es destacable el apoyo a nuestras fuerzas. Yo insisto con el reconocimiento y el apoyo a nuestras fuerzas, porque han hecho y están haciendo un despliegue y una contribución al país bien significativa.